En un año en el que todo ha cambiado, estamos deseando escuchar el Eterno. Y por eso un año más en TCM retransmitimos en exclusiva la gala de los premios de la Academia Británica de Cine. Y además te proponemos un especial durante todo el fin de semana de películas premiadas con la máscara dorada. ¡Voy a ir, voy a ir!